¡Burri! ¿Ese queco? ¡Ven, burra! ¡Oye! ¡Ven, ven, burri, ven! ¡Uh! ¿Quién es? ¿El papi? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el papi? ¡Ven! ¡Un obesito, ven! ¡Burri! ¿No está? ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquí! ¡A ver! ¡Quieta! ¡A ver! ¡Ven! ¡Chiquilla! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ven aquí! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Quieta! ¡Quieta! ¿Un obesito? ¡Uno! ¡Bien! 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 ¿Y la patita? ¿Me la da? ¿La patita? ¡Hola! ¡Hola! ¿Y la otra? ¡Hola! 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 ¡Cara! ¡Hola! ¿Le da un besito al papi? ¿Eh? ¿Eh? ¡Burri! ¿Besito? A ver, mírame A ver, mírame ¡Oye!